Hola, soy Esther y estoy aquí con Beats y con las Travelers. Y hoy os voy a enseñar los productos de Taiwán, con el diseño de Taiwán que se vendieron hace poco en Tokio también. Vamos a ver. Esta es la bolsa pequeña de algodón con los diseños de Taiwán, que hizo Travelers Notebook. Este es el cocedero de arroz, el rice cooker típico de Taiwán y unas bolsas que se suelen vender en los mercados nocturnos. Se suelen dar allí, bueno, bicicletas y cosas típicas de allí. Vamos a ver. Estos son los recambios, los tres recambios que se vendían en el tamaño regular. Aquí están las botellas de la cerveza de Taiwán típicas, verdes. Con el diseño del 10 aniversario. Y estas dos son de la librería donde se hizo el evento de Travelers, la caravana de Travelers. Que es una librería que se llama, no me acuerdo, de Slide Bookstore, no sé si lo estoy diciendo bien. Pero este es el diseño, que es súper bonito. Y qué más os enseño por aquí. Este es el colgante con la cerveza de Taiwán de plástico. La botellita aquí, que se puede colgar de aquí, por ejemplo, de aquí. O se puede usar con un llavero o con lo que queráis. Aquí está. Y qué más os enseño. Este es el brush pack. Es como una especie de medalla que se cuelga, por ejemplo, en el marcador de página de la Travelers. Y la verdad es que con el tiempo va cambiando el color y se va haciendo cada vez más bonita, ¿no? Mientras se envejece. Esta tiene el cocedero de arroz de Taiwán. Y por último, por último, os enseño dos cosas más. Una de ellas es el bolígrafo. Este bolígrafo, que tiene forma como de bala. Es el típico brush pen que hace Travelers con muchos diseños diferentes. Se le puede colgar una cadena o se le puede colgar algo y ponerlo también. Con la Travelers o se puede usar el clip y colgarlo de algún sitio. Y es tan simple como abrirlo y algo así. Tiene recambios. Se le puede recambiar la tinta. Y de hecho, venden unos que son lápices en vez de bolígrafos. Entonces se tira esto y se puede poner el lápiz. Así. Es súper bonito. Y por último, las pegatinas. Estas son las pegatinas que hicieron para la edición de Taiwán. Y en otro vídeo os las voy a abrir, que si no este se va a hacer un largo. Espero que os haya gustado todo. Y en la tienda de Nakameguro todavía queda alguna cosita. Pero bueno, prácticamente está todo a un lado. Bye bye.